Para mi querido cardiólogo, Hernán Pérez Abagón, Barranquilla Ay, oye lo que dice Alejo, con su nota pesadada Oye lo que dice Alejo, con su nota pesadada Y es como el huacharaquero, con su cachuchaba calma Y es como el huacharaquero, con su cachuchaba calma Para Margarita, María Daniela, las hijas de Armandito Andrade Ay, Jaime sí, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no Ay, Jaime sí, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no Doctor Jaime Arota, nuestro querido cirujano plástico Con su nota pesadada, yo no sé lo que le pasa Con su nota pesadada, yo no sé lo que le pasa Con su cachuchaba calma, él vacila a la muchacha Con su cachuchaba calma, él vacila a la muchacha Doctor Daniel Zabaleta, mía, la sonrisa italiana Ay, Jaime sí, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no Ay, Jaime sí, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no Para mis queridos jurólogos Doctor Juan Tancurro y Luis Carlos Correa Suba el pueblo y para el pueblo Doctor Jorge Gutiérrez y Carlos Corfoizia Sabanero de corazón Para el papi Salcedo, Abraham y Carlito Sus hijos de tontería Ay, póngame cuidado en esto Pa' que lo sepas morena Ay, póngame cuidado en esto Pa' que lo sepas morena Ahora ve que me revuelco Como el callo por la arena Ahora ve que me revuelco Como el callo por la arena Doctor Jorge Pérez Me saluda Manuel Alejandro Ay, Jaime sí, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no Ay, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no Ay, con su nota pesarada Yo no sé lo que le pasa Con su nota pesarada Yo no sé lo que le pasa Con su cacho y chabacana Él vacila a las muchachas Con su cacho y chabacana Él vacila a las muchachas Para Efraín y Efraín Puche Le saluda a los meñitos Ay, Jaime sí, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no Ay, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no Alejo no, lejo no, lejo no Ay, Jaime sí Ay, Jaime sí, Jaime sí, Jaime sí, Alejo no ¡Gracias!